Pisa limpia. El contragolpe es fundamental que utiliza Barcelona. Barcelona se cierra y se viene contragolpe la zona. Y ella sabe, Barcelona ya tiene experiencia, al parecer, en la pelota, en la emboscada, en la recupera. Es un partido de vuelta en el fondo. Pero con el proyecto de que Barcelona maneja mejor el tiempo. Ahí vamos a ver, se está usando el tiro. Estuvo a punto de entrar a la pelota. Una pelota que pegó en el fórtico. Estaba un rebote. Utilizó muy bien Vilanova. Vilanova tira a distancia. Ahora ya está recopilando nuevamente el terreno de Vilanova, buscando el empate por el momento. Va a tirar de distancia. Vamos, vamos, vamos. Vilanova se va encima, pero Barcelona va a controlar la pelota atrás. Empieza a salir tranquilamente. A buscar la salida, mejorando los tiempos. Y a los tiempos va a ventaja y mete pelota para el fondo. Mete pelota de contragolpe, Barcelona. Y Vilanova no ha podido concretar. Lo que le falta de Vilanova no siente es poder ya entrar en el marcador. Y no ser sorprendido con eso tanto. Se va en ataque. Vilanova se va en ataque, pero busca... Ahí hay un remate. No hay falta. Aquí, aquí. En cara, en cara. No, no hubo falta. No, no hubo nada. No hubo falta. Al contrario, ya chocó. Por ahí... Sigue. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer el equipo, el equipo... Yo pido el contragolpe de nuevo. Bueno, está expuesto. Yo creo que ahí, bueno, el técnico es mejor que lo que uno dice. Él sabe lo que está haciendo. Pero... Ah, un cambio en Barcelona. Sigue adentro. Sigue adentro. Ya. Sí, pero sí. Barcelona ya está... Tiene un control de los tiempos. Que eso es lo más complicado para Vilanova. Vilanova no puede tener la pelota como la de la teniente. Se está yendo muy rápido. Y no logra controlar la pelota para buscar el gol. Se está buscando el tiro de media distancia. En cambio, Barcelona maneja los tiempos y va a la pelota. Y eso es, indudablemente... Y tira, indudablemente, que causa estrago en la defensa de Vilanova. Yo creo que hace falta un minuto técnico. Para que pueda, digamos, dialogar el técnico. ¿No es cierto? ¡Vilanova! Porque Vilanova no lo encuentro... ¡Vilanova! Mucho pensando. Lo encuentro mucho en ataque, buscar, buscar. Pero no lo encuentro pensando. Como lo está haciendo Barcelona. Barcelona, a pesar de que está... ¿Se va a dar más para el partido? Sí. Sí, sí. Está mucho más... Está pensando bien. Los puestos están bien ubicados. Están marcando bien. ¿No? Barcelona está difícil para Vilanova. Ahora, más encima, con un gol abajo. Y ahora, ahora, eso. Lo que está haciendo Vilanova es buscar el remate a larga distancia y poder buscar el rebote. En cambio, Barcelona maneja los tiempos. Si ustedes se ven, pueden ver. Ahí. ¡Sube! ¡Vamos, Frank! Así lo hace. La pelota va arriba. Se pierde esa pelota. La recupera Vilanova. Trata por todos los medios de poder llegar. ¿No es cierto? Al área, al arco. Va a tirar de distancia. No hay rebote. Pierde la pelota. Viene el contragolpe. Se viene Barcelona. Y eso es lo que está... Ahora viene la marca. Pero llega igual Barcelona arriba. Y eso es lo más peligroso para el adenco de Vilanova. Veamos qué pasa si resiste el equipo de Barcelona. Este ritmo también. El acoso. El acoso que tiene Vilanova. Pero mira cómo Jorge. Y tú estás viendo. Mira cómo manejan los tiempos. Y han llegado varias veces al arco defendido de Vilanova. Un juego más pragmático. De la juega. Ya, para adentro, para adentro. Sí, de todas maneras. ¿Cómo estamos con la transmisión? Estamos con... Bien. Bueno. Vos que siga trabajando. Veamos qué ocurre ahí. El ataque de Barcelona. Yo estoy sin nombre de jugador porque no tengo el listado a mi mano. Así que... Pero... Vale. Ahora sí que... No tengo el listado. Pero veo el sistema de juego que está usando Barcelona. Barcelona tiene los tiempos. Mejora los tiempos. Abre pelota. Busca la orilla. Trata de pasar. La marca encima de Vilanova. Se va encima en un rincón. Trata de salir. La sigue teniendo el poder. Barcelona. Barcelona con la pelota. Trata de salir. Quiere salir de contra y contra ahora. Ahora sí. Ahora sí va. Ahora sí tiene la oportunidad. No lo logra. Se salaria y no logra concretarla. No lo logra. ¡Volá! La pelota. ¡Vivón! Hay un síntoma un poco de ansiedad del cuadro de Vilanova. Poder concretar y no va a poder... ¡Volá! Lamentablemente para Vilanova ha sido así. ¡Volá! Pero Barcelona afortunadamente... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien parado! ¡Muy bien parado! ¡Muy bien parado! ¡Muy bien parado! Como decía. Y también maneja el tema de la pelota. Ahí se... Ahí... Ahí hay un minuto. Un minuto. Ya. Era lo que conversábamos. Un minuto de tiempo. Para que el técnico de ambos equipos. Los técnicos de ambos equipos. Puedan buscar la fórmula de uno. De poder mantener. Y poder alargar más las cifras. Y el otro para poder buscar el empate. Y poder salir adelante de este partido. Que se les complicó en pista. Yo creo que... Yo creo que aquí hay algo. Importante. Yo creo que... Hay un poco de ansiedad en los dos equipos. Con una pequeña gran diferencia. Que uno de los equipos como Barcelona. Ha sabido manejar más los tiempos. Ha sabido tener más la pelota. Ha sabido buscar el ataque. Con síntomas de juego. En cambio... El equipo de Villanova. Ha ido en procura de... A ciegas. A buscar. A buscar. Sin poder concretar con alguna jugada técnica. Desordenado. A lo mejor el estilo de juego. Es así. Pero no tienen la fortuna de concretar. No han podido concretar. Han entrado. Han tenido varias oportunidades. Pero no han podido definir. Y eso pasa únicamente. Pues el atacante sí tiene habilidad para concretar. Pero también el juego. Lo está llevando más Barcelona. Barcelona con la calma y la tranquilidad que tiene. Y el contragolpe. Que fue el causante del primer gol. O el gol que tiene en ventaja Barcelona. Y en este minuto. Y en este minuto faltando. ¿Cuántos, Jorge? Cinco minutos. Bueno, cinco minutos. El partido se ha ido mostrando más un poco una superioridad. A ver. Si podemos decir que como ataque. Vilanova ha tenido muchas más oportunidades. Mucha más fuerza. Y más ganas de llegar. Si podemos hacer estrategia. Podemos decir que Barcelona ha logrado concretar. Gracias al movimiento. Y al manejo de los tiempos que tiene dentro de la pista. Bueno, vamos a ver qué ocurre en nuestros cinco minutos que quedan del primer tiempo. A ver si logramos restaurar la imagen para que nuestros telespectadores puedan ver. ¿No es cierto? El partido. Pero lo principal es que va a quedar en el registro. Y lo van a poder ver. Cerca. Sí, bueno. Quedando en el registro. Ojalá. 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 Pero nosotros vinimos a mostrar esto. Y luego no lo vamos a cansar de decirlo. Veamos cómo sale. En este minuto está saliendo Berlofa. ¿No es cierto? La central. Un poco la defensa uno del cuadro de Vilanova. Ahora sí. Están manejando un poco más los tiempos. Vale, al otro lado. Están manejando bien los tiempos. Parece que están entendiendo un poco lo que se estaba conversando. Vale, vale, vale. Y eso. Claro. Barcelona va a tomar la pelota. Pero ahora. Ahora. Bien, Fran. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vuelta a pensar. No, la precipitación. El ansia. El querer jugar rápido. Y bueno, un poco la presión técnica también que lo hace jugar rápido. No lo está bueno tanto a las niñas porque no están entendiendo lo que el entrenador quiere decir. Entonces. Pero están poniendo su corazón y es importante. Están poniendo las ganas, quieren empatar, quieren empatar. Barcelona sabe buscar, sale a buscar arriba, sale a marcar, recupera la pelota. Y ahí hay una falta de equipo favorable del cuadro de Barcelona. ¿Cuánto queda, por favor? Y bueno, faltando tres minutos y tanto, solamente el partido se está. Ahí hay una falta. No sé cómo van las faltas. ¿Cuánto para Barcelona, tres para el final? Al revés, otra vez. Al revés. Vale. Bueno, en este minuto. Se produce el tiro libre indirecto a favor de Barcelona. Vamos a ver qué pasa. Se jugó hacia el fondo. Mal jugado. Falta de equipo que hizo la jugadora de Barcelona. Y ahí tiene a favor la pelota para el equipo local. Lo siento bien. Vamos a ver si ahora salen bien desde la esquina. Perfecto. A jugar las niñas de Piranova. A salir de su área. A salir de su zona. Defensiva. A buscar ataques. Pero ahora, justamente, haciendo, manteniendo los tiempos y buscando opciones de poder concluir. Eso ya se ve que ahí hay un poco más de prelicidad. Tiene que sacar la pelota luego a los tiempos. Entra Frank. Entra en cara. Eso es lo que tiene que hacer. ¡Vola! ¡Vola! ¡En pivot! ¡Nati! Bueno, veamos qué ocurre ahí. Contra golpe de Barcelona. La marca estrecha. Se mete por la derecha. Va a tirar. Logró zafar. Y ahora viene el contra golpe de Villanueva. Villanueva tiene que jugar. Ahí tiene que jugar rápido. Ahí tuvo la oportunidad. Sola frente a la comodidad. Tocaba la pelota y no la pudo. Sola pichar. Y la pelota se le escapó y recuperó la pelota a Barcelona. Bien, Frank. Coja allí 13. Coja 13. ¿Estamos de vuelta? Bueno, veamos qué pasa. Yo creo que en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. En el retretiempo vamos a estar de vuelta. Vamos. Indudable que esto conmueva un poco no poder llegar el relato de directo. Pero va a quedar registrado. Y eso es importante. Ahora, el nuevo relato es comentario. El relato está moviendo nuestro director. Está moviendo la perilla por si logra conectarse nuevamente. Pero sorprendido. Sorprendido una vez más por no poder tener el tener necesario. Poderle llegar a toda la gente en directo lo que queremos. La verdad sobre rueda. Pero lo que estamos viendo, yo se lo estoy comunicando con la estrategia de juego que están usando. Indudablemente que Barcelona está usando muy bien el tiempo. Pero ahora también, también tomó el ritmo del partido. Pero Barcelona logra tomar la pelota de nuevo. Logra tener el tiempo. Mueve la pelota por el medio. Se va por el medio y van a tirar. No le alcanza a pegar a la pelota. Se le comió. Y ya está dispuesta a disparar. Busca a concretar Barcelona. Tiene opciones claras. El problema es que pasa con Milano. Aquí pierde la pelota arriba. Y al perder la pelota arriba se viene el contragolpe. Se viene la de Barcelona sola frente al alquiler. El alquiler es muy linda atajada. El alquiler es muy linda atajada. Ese era un gol inevitable de Barcelona. Logró la alquiler controlar una acción de gol clara. Ahora veamos qué pasa de nuevo. Cómo toma Milano. Milano el partido. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra! Técnico, Irita. ¡Entra! ¡Bien! Tienen la oportunidad. ¡Puera portería! Han tenido tres o cuatro oportunidades de la misma forma. No han podido concretar. En ocasiones de gol ha tenido Milano. A varias ocasiones de gol. ¡Hola! Que no han podido concretar. ¡Viva! Y Barcelona... ¡Pégale! Ha tenido alguna... ¡Más fuerte! Alguna... Una oportunidad. ¡Más fuerte, Flo! ¡Vete bajando! ¡Ahí te vas! Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué cobraron los al... Falta... Falta... ¡Vamos! ¡Gaby! Falta de equipo de... Milano va. Porque Barcelona... Barcelona... Rebota la pelota. Pasan los cinco segundos. Lo va a cobrar. Ya cobró. Bien. Vamos. Juega... Juega ahora... Vilanova. Vilanova dentro... Pulvio Campo. A buscar la salida por la derecha. Empiezan a mover la pelota. A tratar de pensar. A buscar el vacío. Entra por la izquierda. A jugar la derecha. Se juntan las jugadoras. No se abren. No se abren bien. Ahora la pelota al fondo. No lo alcanza a hacer. Quiere jugarse la personal. Se la juega. Pero... Están las marcas cerradas. Hacen un cuatro bien cerrado. Barcelona... ¡Végale! No les permite algo más. Falta de equipo de nuevamente. Falta de... Un minuto solo. ¿Aquí me te queda? Sí, te digo. Sí, te digo. Ya. Falta de equipo a favor de Barcelona. No sé. Ya han aumentado las faltas. No, no. Sí o falta. Ya. La marca. La marca de Barcelona. Yo sé cuál es el sistema que está usando Barcelona. Sigue, Gaby. Uno lo ve. El técnico me imagino que ya lo tiene pensado así. Es no dejar al mar. Y cuando ya tienen la pelota. Cuando ya tienen la pelota en su poder. Pilanova. Se cierran atrás con las cuatro. Hacen un cuadrado. ¿No es cierto? Y luego... Miren. Está una marca arriba. No. Está bien preparado. No las deja entrar. Y cuando entran. Tienen la oportunidad. No completan las niñas de Vilanova. Porque si llegan. Si llegan. ¡Sube! Llegan. Llegan. Pero no logran completar. ¡Nati! 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 Tienen todo el tiempo oportunidad. ¡Flo! 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 Entonces ahí terminó el tiempo. Se acabó el primer tiempo. Lo descansamos un ratito a Jorge. A ver si logramos dentro del entretiempo. Poder conectarnos para llevar el segundo tiempo en directo. Puedo poner un poquito de música mientras... Mientras esperamos que el retorno de San Internet. ¡Vamos! ¡Descanse! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tiene que hacer el vilano? Bueno, tranquilizar las aguas, tratar de buscar, mover la pelota, descolocar el equipo, adversario, eso es lo que está haciendo en este minuto. El técnico cambió la estrategia, indudablemente. Y ahora sí está jugando como debe jugar, o sea, buscar de igual a igual, no con el ímpetu de los minutos que se jugaran en el primer tiempo. Y ese tiro a distancia para que vaya al rebote el cuadro de Vilanova. Pero con el único problema es que Barcelona recupera la pelota y se arma en la salida. Se está equilibrando el partido. También está pelota perdida de Barcelona. Eso indica que está... Que Vilanova está llevando el control, sale desde el fondo Vilanova, por el sector derecho. La Sandoval, la Sandoval a Berlofa, Berlofa a Sandoval, va a tirar a la derecha, se va por la derecha. Aquí tenemos por la izquierda, va a tirar, están haciendo un cuadro amplio, la pelota rebota, la arquero cae la jugadora, viene el contragolpe de Barcelona, sale por la derecha, pero la marca encima de muy bien. De Vilanova no la va a dejar pensar y así está tomando el ritmo del juego, Jorge Vilanova. Está tomando... Bueno, obviamente, pero cambió la estrategia total, o sea, es lo que era hecho desde el principio. Sí. Ahora, lo que pasa es que el ímpetu de jugar muy rápido, si no se tiene la pericia, digamos, si tiene un rival que marca, indudable que causa problemas. Bueno, en este minuto Barcelona se trata de ir por la derecha, la pelota disputada en el fondo del arco defendido por Vilanova. Trata Barcelona de recuperar la pelota, la tiene. Campos, Campos hacia atrás, se va por el medio ahora, tira por la izquierda, fuerte por la izquierda, va. Fuente, muy bien, muy bien, tira la pelota, la baja hacia atrás, a Campos, Campos, Campos se va por la izquierda, logra pasar, logra eludir, pero recupera la pelota. Vilanova, Vilanova, ahora el contragolpe por la derecha. Va Sandoval, va Sandoval por la derecha detrás del arco, trata de abrir la pelota hacia atrás, lo hace para que piense. Va a tirar de distancia, no lo hace. Ahora tira y rebote, ¿no es cierto?, y la pelota ya en poder de Barcelona. El catenacho. Así es. Ahora viene, va a tirar, recupera la pelota, pasa mal tirado. Se va a Barcelona, trata de irse, lo tratan de cortar, la jugada logra tirar al arco, la pelota queda picando, muy bien. Y en el medio, toma tranquilamente el medio campo. Mesa, va al fondo, Barcelona recupera la pelota. Se va a Barcelona por la derecha, saliendo a su propio campo, va a avanzar, pasa a la mitad, la barca, la barca, la barca. Y la pelota sí queda en poder, digamos, de Vilanova, por falta, por la falta de la delantera de Barcelona. Juega, juega, juega Vilanova, se va por la derecha. Entonces dice por la derecha, muy bien, tira el arco, la pelota pega en el arriba, en el arco, la pelota queda picando, todavía la tiene Vilanova. Vilanova trata de detener la pelota, hay un 2, hay un 2, no, falta, sancionaba a favor del cuadro de Vilanova. Hacer valer los 3 metros, perfecto, se juega. La pelota la tiene, la tiene nuevamente Vilanova, Vilanova se va por la derecha, cuidado que va a tirar, solo frente al arco. Tira la pelota, muy bien, responde la arquera ante una situación de peligro, inminente, como decía, ha sido gol, pero ahí está. En el primer tiempo, perfecto, ningún problema, están aplicando muy bien el reglamento, como corresponde. Bien, perfecto, clarito, clarita la explicación, vamos. Pupilo mío. Sí, pues son algunos míos, los formé yo, estos niñitos. Pero que bueno, me alegra verlos así, que estén así, ya. Sí, estén hallando un partido como corresponde. Ahí. Ya. La pelota en poder de Vilanova. Vilanova por detrás del arco, muy bien, pasa hacia el fondo, vuelve hacia el centro. Trata de mover por la derecha hacia el centro, va por el medio, Vilanova tira, rebota, pega la pelota en una defensora. Ahora la pelota en poder de Barcelona, Barcelona se hace salir rápido por la derecha. Pero intercepta bien, Vilanova por Vilanova, Vilanova se da vuelta, trata de amagar, va a bajar la pelota, no lo hace, va a abrir hacia la derecha, tampoco lo hizo. Ahora se va por la derecha, la número 14, tiró a distancia, recupera, recupera a Barcelona, Barcelona perdió el ritmo. Como Barcelona va a tirar, sí, igual, el contragolpe fundamental que tiene de Barcelona lo perdió. Y está, en realidad el partido lo está llevando a Vilanova nuevamente. Está atacando ahora en forma más ordenada, y no como lo dice en el primer tiempo, Jorge. La instrucción de Tomás de Llano apretó Blavis. Sí, me da la impresión de que tenía que hacer así, porque si no el partido se le iba a dar con un cargo en contra. Me parece, es que así debe ser, para que entiendan, pues si no hacen caso. Y ahora va Barcelona, que se lo aprecia el alto, tiró, la arquera, responde, estaba, tenía la opción Barcelona de colocar el 2. Pero la pelota, lo fuente nuevamente, va saliendo Berlofa por la derecha, se trata de tirar, va a tirar, no lo hace, tiró al medio, rebota la pelota en un defensor. Contra golpe Barcelona, suena frente a 2, pasa por el medio, logra pasar, la arquera logra contrar, y un remate, y logra entrar la pelota. Logró entrar la pelota y gol de Barcelona. Un remate, la pelota quedó picando, y luego apareció nuevamente la jugadora, y logra meter la pelota por entremedio, entre poste y arquero, para poder dejar el cuadro de Barcelona 2, sobre Vilanova, que ha hecho el trabajo 2. Cero. ¿Ha hecho el gasto de Vilanova o lo ha hecho de Vilanova? Lo que pasa es que, lo que conversábamos de un principio, Jorge, el tema del contragolpe es fundamental, y saber definir. Yo creo que esa misma oportunidad la tuvo en el primer tiempo Vilanova, y no concretó. Y ahora, una oportunidad la tuvo Barcelona, y la concretó. Una oportunidad la concretó, pasa por eso, son cosas del juego al hockey que es lo más maravilloso que hay. Así que ahora, ahora, vuelve, tira al hockey. Ahí la pelota está en el área, picando el área, la pelota se va a un rincón, caen las jugadoras. Nada, eso se cierra para un puntaje al hockey. Bueno, sí, estamos claros que está haciendo bien las cosas Barcelona, sí. La arquera ha salvado varias situaciones del primer tiempo, y ahora también. Las dos arqueras estaban a la altura, Jorge. Que no, no, podemos decir muy bien lo que falta aquí. Ahora, sola, rebota, vea la arquera nuevamente. El nombre de la arquera... Ya, Fernanda Campo. Fernanda Campo. Fernanda Campo. Ya. Tarjeta azul. Apareció la primera tarjeta. Por una falta desmedida. Bueno, ahí el árbitro sacó la primera tarjeta azul. Sí, estricta. Esa falta muchas veces los árbitros la dejan pasar, pero aquí Manuel no la dejó pasar. ¿Me parece? Sí, sí. Son faltas que ameritan tarjeta, pero la tarjeta azul, recuerde que es para dejar el equipo en inferioridad. No es tanto para sancionar al deportista. Es para dejar al equipo en inferioridad numérica. Incluso, es más, si se produce el gol, puede entrar inmediatamente otro deportista. Y fue una situación... A lo mejor no hubo una mala intención, pero la falta existió. Y el árbitro estaba al lado. Obviamente, no. Y aplicó inmediatamente la tarjeta azul. Eso. No hay vuelta que darle. Y ahora tiene la opción... El lanzamiento de tiro... Macaflores. Macaflores. Se va por la izquierda. Enfrenta al arquero. Tira. La arquera responde. La pelota queda ahí. El árbitro sanciona dos. Tocó el pito antes que la canta atacara. Por lo tanto, es dos. Bueno, la comunicación de los árbitros parece un lucha, ¿eh? Se entiende si se conocen de niño. Pero juntos y ahora están arbitrando juntos. Sí, bueno. Eran jugadores... Jugadores niños los conocidos cuando entraron en el arbitraje. Estuvieron más de un año arbitrando juntos. Todos los domingos. ¿Es importante una buena dupla o dupla? Sí, esto tiene un futuro. Si esta dupla no se separa, podemos esperar mucho de ellos. Primero porque son jóvenes. Segundo porque tienen una buena base. Y obviamente tendrán que mejorar las cosas que han ido... Que tienen que ir mejorando. Porque si todos... Nadie no es perfecto, Jorge. Todos cometemos errores. Así que no... No existe la perfección. Sobre todo en el arbitraje. Recuerde que el arbitraje va por apreciaciones. Y yo puedo apreciar algo y a otra persona aprecio otras cosas. Sí, bueno. Ahora ya se le puso un poco cuesta arriba a Avila. ¿Cuánto tiempo llevamos de juego, Jorge? En ocho minutos ya va Barcelona ganando 2-0. El Cochacolpa la toma. Le da la ley de la ventaja. No, cobró la falta. Décima falta. Décima falta a favor del equipo de Villanova. Tiene la opción de poder descontar. Lira. El nombre de la... Gabriela. La Gabi. Gabriela Lira. La pelota no está en muy buenas condiciones. No está en buenas condiciones esa pelota. Pero bueno. No, porque... Da mucho bote para estar helado. No debería dar tanto bote. Pero bueno. Pero bueno. Ahí verá la jugadora como lo administra. Recuerda que ella viene llegando. Estuvo en el extranjero, ¿no? Claro. Entonces tiene opción de aquí. Se va a hacer en el estilo libre directo a favor de Villanova. Lira frente. Apaga. Va a tirar. Acabó de gol. Empierda. Convierte gol. De Villanova. Y dejando el marcador. 2-1. A favor de Barcelona. Barcelona 2. Villanova 1. Eso acorta la cifra. Y da la expectativa de que todo puede pasar en lo que queda de tiempo de juego, Jorge. 17-57 queda. Queda bastante tiempo. Así que... Sí. De todas maneras. Esto tiene que funcionar de alguna manera lo mejor posible. Bueno. Ahora Barcelona a buscar, digamos, el 3. Y Villanova a buscar el empate. Vamos. ¿Cómo reacciona Barcelona? Ya se fue un poco más arriba. La pelota por el medio. Gira. Se pasa para llegar. Caen las dos jugadoras. Pero no pasa nada. La pelota sigue en poder de Barcelona. Se va por el... De larga distancia. Va a tirar. Tiro a distancia. Rebota la jugadora. Y vuelve a recuperar Barcelona. El tiempo pasa. La pelota la tiene por el medio. Va a tirar. Le acomoda la pelota. Tira a distancia. Rebota en la jugadora de... Muy bien en la jugadora de... Sigue el juego. Sigue Barcelona con la pelota. Sigue la... Barcelona la recupera. Villanova. Se va por la izquierda. Lira se va buscando por el medio. Amaga por la izquierda. Va a tirar. La marcan. La marcan una presión. Ahí hay una falta. Y obviamente aparece la nueva tarjeta azul. Ahora para Barcelona. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Se vio la falta. Muy bien. Y ahora la posibilidad de Villanova de poder concretar con ese tiro libre directo. Y nuevamente Lira. Sí. Nuevamente. La Gaby Lira. Nuevamente frente a la arquera. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Tiene la posibilidad de empate. Vamos a ver qué pasa. Sí. Vamos a ver. Se marca. Va a un juego. Va moviendo la pelota. Tiene la tira. La arquera le controla la pelota. Perdió Lira. Perdió la opción. Perdió Villanova la opción. Y ahora es dos. Sanciona a los árbitros dos por la pelota. Y se pide. Minuto Barcelona. Minuto Barcelona. Un poco para arreglar lo que está pasando. Pero hay algo importante. Lo que pasa es que como no se produjo el gol. Queda en inferioridad numérica por dos minutos el cuadro de Barcelona. Recuerde eso. Si le ha decidido gol. Claro. Ahora igual tiene posibilidades. Villanova. ¿No es cierto? De una jugadora más. De poder llegar y buscar. Digamos. Colocarse el empate luego. Que lo tuvo. La niña Lira. Y no lo logró concretar. Quiso hacer un cambio. No quiso hacer la misma jugada del primer gol. Creyó que le tuvo temor a que la arquera le pudiese copiar su jugada. Y poderla controlar. Inventó la otra jugada. Y la arquera le respondió igual. Y esos son los detalles importantes del juego del hockey. ¿Eh? Don Lucho y Ducho. Así va. Mira. Así que. Pero el arbitraje es excelente. O sea. Me gusta esta. Perfecto. No han tenido ninguna cosa equivocada. Han hecho las cosas como corresponde. Han sido estrictos. Me parece bien. Que es lo que hace falta en el hockey chileno. Ser estricto. Sí. Y eso está pasando. Recuerde que está pasando en todas partes. Ha sido muy permisivo. Lo han dicho. Exactamente. Ha sido muy permisivo. Usted vea lo el sábado y el domingo. Sí. No, nunca tanto. Pero la idea es que no se puede permitir que haya indisciplina. Este juego es muy de roces. Hay que tener cuidado. Lo importante, por ejemplo. Carvajal. Carvajal. Carvajal se llama una niña, ¿no? Es que la divisa dice Carvajal. Bueno, esos son los errores que no deben existir dentro de los equipos. Es que para una transmisión tiene que ser. ¿Usted sabe qué se exige en las transmisiones a nivel internacional? Que tenga el nombre del deportista. Pero estamos en Chile. Entonces no podemos exigir tantas cosas. Claro, estamos grabando por internet y todas esas cosas. ¿Y cómo dijeron que iba a llegar más imagen a todo Chile? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, no entramos en la política. Veamos lo que es. ¿Algo sanció a los árbitros? Dos. ¿Sabes lo que me gusta? El tiempo... En la posición de los árbitros. Esta posición es la que debe ser siempre. Cambiarse de lugar. Moverse. Cubrir bien los espacios. En este minuto está apretado Barcelona. Por lo tanto, si usted ve, Jorge, los árbitros están más sensibles. Y así debe ser. No afirmarse en la barata. No quedarse atrás. O sea, hay que estar siempre atento a la jugada. Y eso está establecido en el arbitraje. Bueno, ahora... Perfecto, muy bien. Así debe ser. Pero, ojo, ¿eh? Hay árbitros que no tienen recursos y que no le han dado ni siquiera una camiseta para poder... para poder arbitrar. Y eso es lamentable. Que existen árbitros que no tienen eso. Pero hay otros que sí tienen la opción de poder hacerlo. Porque han tenido el apoyo. Y eso es cuando se llama una palabra bien triste. Que se llama discriminación. Bueno. Pero no nos vamos a poner a llorar por esas cosas. Veamos el partido que está muy interesante. Sí, que no aprovechó Vilanova. Es la ventaja que tenía una jugadora más para poder concretar. Y claro, en igualdad de condiciones. Verlofa con la pelota por el medio. Hay cambios en Vilanova. Bueno, hay que ver. Claro, si tenían la oportunidad de poder... El partido está parejo. No podemos decir que un equipo superior a otro. De que tiene que ganar este. O que va a ganar este. O porque es mejor. No. Están entregando todo ese a las niñas. Y eso es importante. Están jugando hockey también. Están jugando hockey. Y eso es importante. Que jueguen hockey. No que haya violencia. Ni cosas por el... Barcelona con la pelota. Va hacia la derecha, hacia el fondo. La tiene Barcelona. Se va al rincón. No. En Vilanova entró. En Vilanova también hubo cambio. La que tiene la pelota. No, la hace ahí. Vamos. Recupera. Mira, recupera en este minuto. Barcelona se va por la izquierda. Gira. Va buscando a la salida. Va a tratar de salir. Ya salió. Cruzó la mitad de la cancha. El tiempo corre. Va la pelota hacia atrás. Con los cinco segundos de salida. Lo logra sacar. Muy bien. Mueve hacia la derecha. Va a tirar. Va por el medio. Logra entrar. No alcanza a llegar. Se corre. Ahora viene el contragolpe. La picha aplica la ventaja. Muy bien. Ahora tira. La pelota pasó por arriba. Y obviamente altura. Se le levantó la pelota. 12 minutos del primer tiempo. Ya. Perfecto. 12 minutos. La pelota en altura. Se juega en el lugar. Perfecto. Muy bien los árbitros. Y saca a Barcelona la pelota en altura. Veamos qué pasa. La pelota en poder de Barcelona. En su zona. Su zona defensiva. Se va por la derecha. Cruza la mitad de la cancha. Llega hasta el fondo. Trata de llegar. Se engancha. La pelota la tiene. Un atacante de Barcelona logra concretar. Viene el contragolpe de Villanova. Se va por el medio. El pase a la izquierda. Lo logra controlar. Ahora viene el contragolpe de Barcelona. Se va a Barcelona por la derecha. Trata de llegar la jugadora al fondo. Va la pelota dividida. La logra ganar siempre Barcelona. La tiene en el rincón. La disputa muy bien. Antonear y Fuentes con la pelota. La abarcan. La abarcan. Las dos jugadoras de Villanova. Y se sanciona. Muy bien. Los árbitros cambian de posición. Y marcan el 2 correspondiente a la esquina. Del arco defendido por Villanova. Las arqueras han respondido. Las dos arqueras han respondido. Han tenido la oportunidad de mostrarse muy bien. Cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Atajar. Y eso ha sido lo importante. Antiguamente era contener. No sé la palabra, Jorge. Era contener. Hoy día está prohibido contener. Hoy día es atajar. Solamente atajar. Hay que... Hay algunos deportistas que no lo entienden. No lo conoce. No sabe. La pelota de altura. La pelota pica en altura. Ahí reboten. Sí, cobró altura el árbitro. Muy bien. Va a jugar Barcelona desde el fondo. La punta del área. Y va a jugar Barcelona. Tiene que dar los 3 metros. Ya. Campos. Campos. Ya Campos. Con Flores. Le roba la pelota. Se va por el fondo. Barcelona va por la derecha. Antonear al 50. Ventajira. Muy bien. Todavía tiene la pelota. Trata de bajarla. No la logra bajarla. Marca. La marca fuerte. De Vilanova. Sigue Barcelona con la pelota. Vuelve a recuperar. Ahí hay. Barcelona no. Da por vencida la pelota. Así que ahora se viene en contra de golpe. Vilanova va a tirar. Tiro. El arquero respondió. Muy bien. Campos responde. Tiro de distancia. Se va en contra de golpe. Ahora puede ser el tercero. No lo alcanza. Marca muy bien. La de Chistigan. El poder de la pelota. El poder de Barcelona. Ahora viene el contra de golpe. Vilanova. Vilanova se va a poner. Berlofa. 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 Tiró. La pelota del arquero. Campos luciendo nuevamente. Puso su brazo derecho. Y logró desviar la pelota. Ante el tiro inminente de gol. Vamos a ver. Vamos a ver. Y esta ha sido fundamental. Atajar el directo. Esta oportunidad que ha sido clarísima de gol. Ahí hay una falta. Se deja jugar. Hay aplicación de ventaja. Muy bien. Ahí va a girar la defensa de Barcelona. Barcelona se mueve por el fondo. La número 11. Lleva la pelota hacia atrás. El poder de Barcelona. Va a sacarla. Lo va a tratar. Pasa el tiempo. La pelota rebota en el atacante. Sigue el poder. Sigue el poder de Barcelona. Barcelona por la derecha. Se va por la derecha. Cuando. La Macaflores. La perdió Macaflores. Ahora se viene el contra-golpe. Va a tirar de distancia. Está jugando más. Da. Lo tiene Vilanova. Vilanova por la derecha. Se va por el echado del arco. Va a tratar de sacar el pase al medio. No lo hace. Va a bajarla tampoco. Va a girar el tiro al arco. La pelota rebota. Muy bien. Va a volver a tirar. No. Está tocada por el arquero. Muy bien. Va la pelota. Muy bien. El poder del cuadro de Barcelona. Es impedida por Vilanova. La pelota en poder de Barcelona. En su zona defensiva. Va a cruzar la mitad de la cancha. La Trine Campo. Ahora él la tiene. La número 11 de Barcelona. Va a jugar. Va a tocar la pelota. La mantiene. La mantiene. El tiempo pase. La Macaflores. Trata de irse por la derecha. Está buscando una opción. La baja hacia el fondo. Hacia Campo. Campo se va por la izquierda. Logra pasar. No logra pasar. Hay una falta. Una falta de equipo. El cuadro de Vilanova. No sé qué falta. Parece que es la séptima. ¿Vale? La séptima. La pelota. La pelota en poder de Barcelona. Sigue otra vez Barcelona con la pelota. Se va. Se va Flores por la derecha. Flores es la que mantiene un poco la pelota, Jorge. Muy bien. La mantiene. Trata de armar el equipo. Trata de buscar la salida. Pero logra concretar los pases bien. Buscó hacia la derecha. En el fondo. En el fondo. Gira muy bien la de Barcelona. Es marcada. Ah, no hay. Hay una falta. Pero. Yo voy a explicar algo importante. Esa falta que ocurrió ahí. No es falta de equipo. ¿Por qué? Porque es falta técnico. ¿Por qué? Porque la jugadora se afirma. De la baranda. Y obstruye la pasada de la otra jugadora. Por lo tanto. No. Como la otra también empujó. Lo más importante. No se marca falta. Se cobra dos. No es falta. Así que no. Porque lo que yo estaba explicando justamente para que la gente lo entienda. Porque la gente interpreta. No, fue falta. No fue falta. Pues la jugadora sí se afirma. Es una falta técnica. Pero la otra la empuja. Entonces. Con matices que marca la diferencia. Claro. Pero no es falta. Porque entonces el árbitro. Los árbitros bien. Perfecto. Ahí va a tirar. Cae la jugadora. Se levanta a Barcelona con la pelota. Trata de salir. Búscala ya. La recupera. La recupera Fran Mesa. Va a tirar hacia el fondo. Pega en el arquero. Muy bien. Le dé la Campo nuevamente. Ha tenido alto trabajo Campo. Fíjate. Ya respondió bastante bien Jorge. Veamos. Veamos. Falta de equipo. Ahora sí una falta. La tomó al cuello. Sí. Perfecto. La tomó. La tomó del cuello. Villanova. La jugadora Villanova. Jugadora de Barcelona. Se va por la izquierda. Barcelona. Trata de amagar. Se va por el medio. Se va. La recupera. La recupera. Verlofa. Gira. Muy bien. Verlofa. Está muy bien. Va a tirar de distancia. La pelota queda en el medio. No logra concretar la número 6. La número 6. La Isabel. Ahí. Isabel no me lo voy a decir. Isabela. Díganme Isabel. Bueno. Isabela. La van a sacar. Me da la impresión. Sí. Justamente el cambio de Isabela. La sacan. Es porque era difícil que yo dijera el apellido. Entonces la cambiaron. Claro. Qué buena onda. Esas son las pinceladas. Volvió a la lira. Muy bien. No. Es que tiene. Sabe llegar el equipo. Mira. La jugadora es muy avi. Siempre fue así. Siempre fue así. Bueno. Después de su paso por Europa. Obviamente que tiene que entregar todas sus condiciones acá en Chile. Sí. 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 Sí sé. Pero a ella le queda. Obviamente. Lo que se aprende afuera no se olvida. Y va a sacar. Va a sacar. Va a sacar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Minuto? ¿Qué es lo que es minuto? Ya. La mesa. La mesa tiene que señalizar el minuto del sector. ¿Qué? Porque los árbitros no sabían. Lógico. Sí. Yo. Si la mesa toca la chicharra. Indica. Hace el gesto. E indica a la banca que corresponde. Para que el árbitro sepa. Quién pidió el minuto. Se me enfrió. Se me enfrió. Oiga. La revelación. ¿Te parece si seguimos con este esquema en el sector? No. No le da el cuello. No. Lo que pasa es que. Está un poco. No. ¿Qué podemos haciéndolo? Sí. Pero yo le voy a mencionar a los jugadores. ¿Qué es usted con el canto? Lo reiteramos. Estamos grabando el partido. Lo que se ha terminado acá. Lo vamos a subir. Y el otro lo vamos a hacer igual. Lo vamos a invitar. Es que eso es lo que yo sabía. Es que son canchas que están con complicación de internet. Entonces. Pero queríamos estar. Y eso es importante. Queríamos estar. Queríamos darle lo mejor a estos equipos. Sobre todo a los dos equipos. Tanto al local como al vicinante. Nos parecen. Nos parecen bien. Se está grabando. Estamos conversando aquí con el señor Miranda. Claro, cuando estén durmiendo. Bueno, ahora se produce. El tiro libre que indica. No es cierto. La falta. La décima falta. Va a tirar. Va a tirar. Bien la arquera. La arquera. La arquera. La arquera respondió ante el amago de Fuentes. Y logró salvar la situación. Y mantener el marcador como está. Dos a uno. Apretadísimo. Bueno, Flores con la pelota. Muy bien hacia Campos. Campos por la derecha. Busca bien hacia el sector derecho. Vuelve a tomar Campos en la pelota. Está armando el juego. Nuevamente la conductora. La conductora. Claramente Flores. Flores con la pelota. Trata de meter la pelota al medio. Pero ojo. Que puede venir un contragolpe. Están con tres jugadoras solamente. Ah. Siete minutos y medio quedan. Ya. Ahí está jugando los 45. A ver. Yo creo que me aclare algo. Hubo una tarjeta que salió con la... Que está con tres jugadoras la de esta. O era la décima falta. Pregúntale. Porque de acá no se vio. Solamente cuando se pidió minutos. Y quedó... Quedaron con tres jugadoras. Así que me da la impresión de que fue tarjeta. Porque no se vio porque acá este sector está tapado por la mesa. Pero bueno. Sigamos con el partido. En todo caso. Villanova está con tres jugadoras en pista. Y Barcelona con cuatro. Y tiene la pelota. Están buscando el tiempo. Y mientras pasa. A ver el contragolpe. Se va a la flor. Se va a Lira. Lira. Lira por la izquierda. Trata de enfrentarla. Lira por la izquierda. No, la logran controlar. Barcelona con la pelota. Bueno, el sector derecho. Flores. Campos. Flores. Lantone la hace en fuente. Sí. Pero recupera. Recupera. La framesa. Recupera muy bien. Deja. Se jugó. Falta de equipo. La niña Flores. He jugado en algunos equipos. Antes de estar en Barcelona. ¿Ah? Sí. Es la conductora del equipo de Barcelona. Por si acaso. No. Es la conductora. Claro. Se va. Justo con. Con campo. Han hecho la fuerza. Mata Monreal con la pelota. Ya. Se va. Se va. Se va por la derecha. Se va a ir al fondo. Ya te pasaron. Lo canto. Lo controlaron. Ahí estuvieron muy bien. Se dejó jugar. Perfecto. ¿Quién va? Lira va a tirar. Golazo. 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 Ah. Golazo. Gabriel. Algo pasó. Un chuecaso. ¿Por qué pasó? Un chuecaso. Ahí va a ir a la tarjeta. Indudablemente que va a ir a la tarjeta. No. El paro en la cara. Se supone que. ¿Qué pasa ahí? No. Lo que pasa es que una. Se levantó la chueca. No hubo intención. Al parecer los árbitros determinaron que no. Se le cobró una falta de equipo. A Barcelona ahora. Ahora están en igualdad de condiciones. Están las cuatro. Y están empatados el partido. Ahora sí. Estamos al rojo. Muy bien. Estamos al rojo. Al rojo. Ahí va. Las flores. La conductora Flores se va por la derecha. Trata ahí. Se puede echar el arco. Trata de mover bien la pelota. Trata ahí va. Ahí viene el contragolpe. Se va el contragolpe. Va a tirar. La lorota queda picando. Va por el medio. Vuelve a tomar la lira. Lira se va por la derecha. En el fondo. Va a buscar. Gabi busca. Busca por el medio. Trata de tirar. No. Baja la pelota hacia atrás. A verlofa. A verlofa se va por la izquierda. Va a hacer el centro. Gira muy bien. Mueve la pelota hacia atrás. Para armar nuevamente el juego. Antes que pase el tiempo. Ahí la flores. Va a tratar de irse por el medio. Lo tira por la derecha. Va a tirar hacia atrás del arco. Para que la tome. La tome la jugadora de Villanova. La niña Sandoval. La pelota venga en el patín. Casualmente la pelota se levanta. Sigue el juego. Se va a Barcelona en el contracolpe. Con la Campos. Campos se va por la izquierda. Por el medio. Ahora va a tirar de distancia. Tiró. La pelota rebota. La pelota rebota. Sandoval tiene la pelota. Se va a tratar de salir por la derecha. Se viene por la derecha. Va muy bien por la derecha. Lira, 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 Lira. Lira. El peligro constante para la defensa de Barcelona. Lira. Avanza. Está perdiendo el control Barcelona. Se está yendo más fuerte de encima. Villanova. Villanova por la derecha. Va a tirar por detrás del arco. Apaga. Muy bien Lira. Maneja muy bien los tiempos. La pelota en su poder. Se la arrebató Campos. La pelota. Y la recupera Barcelona. Barcelona. Trata de salir. Muy bien Campos por el medio. Va a tirar de distancia. Tira de distancia. La reta en altura. Los árboles se emocionan. Y ahora bien. Ahora. Quedan cuatro minutos y medio. De miedo. Porque están dos a dos. Un partidazo. Con directos. Con azules. Con falta de equipo. Con todo lo que necesita un partido. Pero. Interesante. Solo la frente del arco. La Sandoval se lo pierde. La pelota hacia atrás. La tiene Berlofa. Va a conducir Berlofa por el medio. Sandoval nuevamente. Se le pasa la pelota. Va a ir al fondo. Va a la esquina. Allá la marcan. La marcan dos jugadoras. Sanciona dos el árbitro. Y. Minuto. Solicitado por Vilanova. Jorge. ¿Algún comentario suyo también? Sobre lo que ha estado viendo usted. Pragmático el juego del Vilanova. Efectivo. O sea. Del Barcelona y el Vilanova. Se ordenó en el segundo tiempo. Y Gavilera. Si no es por ella. Otro cuento. Estaríamos relatando. Gavilera. En el segundo gol. Sobre todo. Logró invocarla. A pesar de que. Fernanda Campos. Estaba bien ubicada en el primer palo. Sin embargo. La colocó bien. Gavilera. Usted la había destacado. Que tenía que apelar. A la experiencia que había. Logrado. En la que hay Liga Española. Jugando por el Deportivo Liceo. Y lo está aplicando. Bien apoyada por Viggy Berloja. Que está tratando de dar a sus compañeras. Y. Como usted bien dijo. Quedan cuatro minutos. Un poquito más. De miedo. Si. Efectivamente. El minuto se acaba. Vamos a ver que pasa. Con los cuatro minutos. Que van a. Que va a pasar aquí. Cualquiera. Puede ganar. Cualquiera de los dos equipos. Está. El partido. Ahí. Y eso es súper importante. Poder destacarlo. Porque. Ha sido parejo. Eh. Yo creo que. Ha pasado por individualidades Jorge. Porque. ¿Quién está aquí en Barcelona? Pues. En Barcelona. Tiene la conductora. Y la Baca Flory. Y también tiene la. Y la arquera. Sí. Las tres fundamentales. Claro. Y acá. Va el Lofa. Lo siento. Y obviamente. Y Lira. Y la arquera también. Y la arquera también ha respondido. Claro. Así que. Ahí. Tenemos. Tenemos equipos de los dos lados. Que están parejos. Así que. Bueno. Ahora sabe el contragolpe. Sola de Barcelona. Va a enfrentar. La Cata va a tirar. No logra tirar. La comuna muy bien. Lofa. Gana la pelota. Se va por la izquierda. Se va por la izquierda. A buscar el medio. Va a buscar el medio. Va a tirar. Va a tirar. No lo hace. La marca. La marca. La misma que perdió la pelota. La marca. Logra salir. Ahora viene el contragolpe. Lo toma. Con rapidez por la derecha. La toma Barcelona. La Cata va a tirar. La maga. No logra recuperar. Le engancha en la Chueca. A Barcelona. A Villanueva. Se va por la derecha. Muy bien. Pero aquí. Un cambio estratégico. La sacó dos minutos. Por lo menos. Para descansar. El técnico. De Villanueva. A la Flores. O sea. Perdón. A Lira. A la Lira. Y puso. Y puso a Sandoval arriba. Falta de equipo. Favorable a Villanueva. Cambió plantel. El. El entrenador de Villanueva. Sacó a Lira. Está agotado seguramente. Para cambiar un poco el esquema. De todas maneras. Para buscar el chumbo. Ahora el tema es que la pelota la tiene que. Según yo creo. La pelota la tiene que tener Villanueva. Lo más posible. Va a tirar. La pelota quedó. Tomás la quiere. Muy bien. Muy bien. La pelota sigue picando. Así que Villanueva con la pelota va por el medio. Verlofa va a tirar de distancia. No lo hace. Ábrese a la derecha. Hace Sandoval. Sandoval va a buscar al fondo. Se va por el medio. Por el fondo. La marca. Recupera. Barcelona. Vamos Barcelona. Se va. Ahí hay una falta. Falta de equipo. Justamente falta de equipo. De Villanueva. No más. Ya. Perfecto. Sí. Está una falta. Ya. Y se puede decidir el partido por eso. Bueno. Ahí el técnico tiene que cuidar eso. Tiene que decirle que están peligrando. Pues el otro técnico puede decirle. Busquen la falta. Y va a salir la décima. Y con esa falta puede ganar Barcelona. Y Villanova. Que está haciendo la falta. Queda mucho tiempo. Queda mucho tiempo todavía. Sandoval. No. Apaga. Falta. La pelota en el área. Logra tirar de distancia. La pelota queda picando. El árbitro estaba viendo clarito. No ocurrió nada. No ocurrió nada. No ocurrió nada. Están reclamando que hubo un... 1 con 55. Uy. Se acaba. Pronto. 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 Yo creo que la figura es Lucho Reyes por el relato comentario. No. Ahí no más. Como en mis viejos tiempos. Cuando trabajaba en radio. Tiro. La pelota pegó sobre el pórtico. La pelota queda picando. La arquera logra retener. Muy bien la arquera. Fernanda Campos logra retener un gol clarísimo. Y va al 2. Porque está... Porque está... Bueno. Yo creo que está tirando toda la carne a la parrilla. Claro. Bueno. Ahí Sandoval. Mueve hacia el fondo. Berlofa. Berlofa. El eje defensivo que no la puede perder. Obviamente. Tira a distancia. La pelota queda picando. Aparece. Tuvo la oportunidad nuevamente. La pelota se eleva. La pelota queda en poder de Barcelona. Barcelona va para la izquierda. Se va... Se va a campo. Trata de marcarla. Recupera la pelota a campo. Se va por el medio. Va a tirar ahora. Hace el pase. Logra interceptar la jugadora de Milanova. Para controlar esa jugada que podía haber sido... Había terminado un gol posiblemente. Como viene el coche a golpe. Ahora entró... Ahora lo que decíamos. Cuanto queda poco. Quien tiró dentro a la cancha. Lira. La pelota quedó picando. Lo tuvieron. La oportunidad estuvo clarísima. Y no logró entrar la pelota. Y nuevamente la arquera se luce. Como la mejor jugadora del partido. La arquera de... De Barcelona. Algo pasó. Falta. Falta favorable al cuadro. También está el lapidito. Hasta lo que hay que para una. Así que puede pasar algo. Cuanto queda. Hay tiempo que una falta puede terminar el partido. Entonces va a tirar a distancia. La pelota picó. Ahí está. Luego caen las jugadoras. Ahí tienen que parar a dos. Porque jugó del suelo. Jugó en el suelo. En el área. Y eso no es permitido. Y es penal. Afortunadamente. El que vio. Era Luis Sedayá. Detrás de la gente. Quiero sorprendido. Porque de acá no se veía. No se vio en cuero. Pero aquí está. Mira el duelo. ¿Y cuánto tiempo falta para que termine el partido? 37 segundos. En 37 segundos. Bueno, en el hockey nada está escrito. Voy a pasar hasta en el último segundo. Así que. Lo rebote le regaló a los argentinos. Faltando 12 segundos. El 3 de octubre. Cuando. Yo estaba ahí. Cuando Osvaldo Rodríguez le hizo el gol. Cuando. Cuando Osvaldo Rodríguez le hizo el gol a los argentinos. Se querían morir. Lo dejó fuera de la final. Pero bueno. Eso. Eso es historia el hockey. Bueno. Vamos a ver. Qué. Qué historia pasa aquí. Frente a la pelota. Liras. Tiró. No. No puedo concretar. Pero quedó el rebote. Va a tirar. También se lo pierde. Ahí tiene la oportunidad. Y la arquera se lució. Se perdió la oportunidad. Ahora la tiene. No la puede perder atrás. Tiene que sacar la pelota lo antes posible. Ahí la toma ahora. Barcelona. Barcelona trata de irse. La marca estricta. La falta puede ser la décima. La décima. Justamente. Era lo que se temía. Era la décima. Lo que se temía. Bueno. Ahí yo vuelvo a insistir. Que las bancas. La parte técnica. Tiene que estar al día en ese tema. E indicarle a las jugadoras. Que no pueden hacer una falta. Faltando segundos. Para que termine el partido. Y que puede decidir el partido más encima. Porque ahora. ¿Quién está frente a la pelota? Frente a la pelota. Está. Indudablemente. Una conductora. Del equipo de Barcelona. Flores. Frente a frente. La tira. Como va. No logra hacerlo bien. La arquera. Esta es noche de arquera. Hola mis hijos. Bien Diego. Dieguito. Aquí está Dieguito. Que va a jugar el próximo partido. Mira. Ahí va. Tira de distancia. Rebota la arquera. Este partido. Este partido tiene características espectaculares con los alqueros. Yo creo que. Se acaba 11 segundos. La pelota va a rincón. Todavía queda picando. Si puede sacarla. La pelota sigue. En su juego. Pasa un segundo. Viene contra golpe de Barcelona. Faltando segundo. Va a tirar. No lo hace. Logra recuperar. Bien. Verlofa. Y termina el partido. Merecido el empate. Merecido el empate. Merecen el aplauso ambos equipos. La verdad es que entregaron todo en la cancha. Y bien los árbitros. Excelente el arbitraje. Nada que decir. Nada que decir. Un debut espectacular de Barcelona. Lograron hacer un muy buen partido. Y obviamente las figuras. Las figuras se lucen. Como las flores. Como el otro lado ahora Lira. Y eso. La despedida. Las dos campos. Y para qué decir la arquera. Las dos arqueras fueron fundamentales. Merecen una felicitación extraordinaria. Bien la arquera. La Lira. Lira sería la jugadora por Barcelona. O sea por Lonquén y por Barcelona. Debería ser campo. O la arquera. Yo creo que. Yo creo que la arquera es fundamental. Felicitarla Jorge. Porque. Cortamos la transmisión ya de este partido. Vamos. Vamos a descansar. Para que esperemos el segundo partido. Lamentablemente. No tuvimos internet directo. Pero el partido está grabado. Un partido que infarta. Que fue sub. Claro que más tardecita lo pueden ver. Y. Y perdonen los tropiezos del relato. Pero. Es que está muy emotivo el partido. Y eso hay que. Destácalo. Bueno. Listo. Ya. Así. Finalizamos este primer partido. Lo van a ver por YouTube. Nos vamos con una música. Y volvemos en unos instantes con el partido. De los varones. ¡Historia! 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 Gracias por ver el video